Continuamos entonces con nuestro programa como es propio de los días jueves, donde hemos revisado los distintos tipos, me refiero con esto a diseños de ovnis que existen y que a veces se presentan en distintos puntos geográficos del planeta. Hemos visto, ¿cierto? Desde con forma con sombrero, con formas de cigarro, ¿cierto? De forma de diamante. Hoy día quiero mostrar unos que son bastante característicos, mencionados por el liceo, y otros que son muy, muy antojadizos, como los con forma de campana. Estos tipos de ovnis, obviamente, como indica su nombre, tienen esta forma de estructura de una clásica campana de colegio, como este que estamos viendo acá. Ah, nos vamos directamente al video. Esto es el 13 de marzo del año 2004 en Moscú. 2004, ojo, mira, así como lo ven, así como lo ven. Bueno, hay que decir, la otra vez, a comienzo del programa, hablábamos de que Chile está entre los cinco países, obviamente, donde la mayor cantidad de avistamientos se lleva a cabo. Se los digo de inmediato, el primer lugar es Estados Unidos, luego Perú, luego Brasil, ahí viene Rusia, que es donde está este registro, y luego viene Chile. Mira. Es el quinto lugar. Oye, pero es que este registro es impresionante. Es realmente impresionante. Y es como, también es como que pareciera luces LED, ¿o no? Con esta especie de plasma o energético, o es que... No te equivocas. O sea, tú ya lo has aprendido muy bien, que es parte, digamos, de nuestra función como programa, que ustedes entiendan cómo han sido designados distintos tipos de ovnis. ¿Por qué lo hacemos? Porque usted alguna vez en su vida vio un ovni. La gran mayoría ve estas luces en el cielo, ¿cierto? Como las que compartió Eliseo con nosotros. Pero hay unos que ven con su forma, muy curiosas, muy antojadizas, y aquí usted puede después buscarlo a ver si encuentra el que usted vio. Esto es una forma de campana, vamos a ver dos más de este tipo. ¿Sabes qué? Yo lo peor que pensaría es campana, me lo imaginaba hacia abajo o hacia arriba, porque generalmente la parte más ancha del platillo, por ponerlo de alguna forma, es la que está siempre así. En la base. Claro, pero está helado. ¿Te fijáis? Es como un trompo helado. Claro, es como que rompe un poco lo que estamos acostumbrados a ver, porque nunca vi la forma lenteja, nunca la vi así. Claro. La estáis viendo así. Entonces está como rompiendo el paradigma, no sé, rompiendo con cualquier cosa que hayamos visto anteriormente. A lo mejor giran, y uno no sabe. Eso lo que dice... Claro, porque por ejemplo nosotros cuando vemos un avión, sabemos cuál es la punta, cuál es la cola, las alas, y que se está volando así, chuta, está cabeza abajo. Al parecer estas cosas que poco le importan, los cambios de velocidad, de gravedad y todo, digamos, para todos lados es válido. Lo que pasa, yo tengo la sensación de que si uno le da alguna lógica a esto, lógica humana quiero decir, evidentemente la provocación del fenómeno es que nos obliga a tratar de darle algún sentido a algo que evidentemente nosotros no manejamos desde ningún punto de vista. No, no tenemos idea. Y lo otro que me llama la atención de esta imagen, y que lo mencionabas tú un poco, Cami, al principio, es que da la sensación de que fuera pura energía. Sí. Como que no fuera corpúreo. A mí también me pasa eso, sí. Es como un plano energético, parece. Está ahí como un plano energético, o el anillo que da, o el anillo que da, o el anillo que da, o el que da a los lados. No puedo negar lo que está diciendo Lama tampoco. Estos ovnis con forma de campana también fueron vistos en el año 2016, el 15 de diciembre, esta vez en Argentina, Buenos Aires, precisamente su capital. Atención, con el siguiente registro, audio arriba, por favor, señor directo. Hola, redondo, mirá. Ahí se alcanza a notar más como la campana, por ponerlo así, o no, al medio. Incluso, sí, claro, el... ¿Cómo se llama el péndulo? El péndulo, sí, el... Mira, mira. Es una campana. Es una campana. En la posición de como nosotros, como decía Jaime, que humanamente la reconocemos... Hacia abajo. Claro, en su uso. Oye, pero la luz así como de fuego, qué potente. Sí, es bien potente, la verdad, no pasó una advertida. Los autores de este registro dicen que... Qué bueno lo que dice ella, eso es un ovnis. Sí, mucha calma, con mucha calma, claro. ¿Sabes que yo de repente siento que la luz, nosotros como que solemos pensar que es para alumbrarse, para guiarse, y quizás no, porque quizás es pura energía esa luz. Sí, como decíamos, quizás eso es inevitable para ellos. Energía pura. No es algo que puedan controlar. Sin embargo, a veces sí han prendido como la respuesta a un láser astronómico o no. Entonces, insisto, nadie sabe nada, porque todos los fenómenos parecen a un comportamiento distinto del anterior. Tenemos otro que fue visto en Alemania. No tengo el mes, solamente sé que es el año pasado, 2017, y también no es menos impresionante que lo anterior. Atención con esto, en febrero, perdón. Sí, lo teníamos, febrero del año 2017. Oye, qué género. Ya, atención con esto, aquí hay que ser un poco más cauto. Revisando la autoría y la página donde fue publicado, ¿sabes qué pasó? Gran cantidad de filtros de seriedad. Siendo así, podemos entender que estamos frente a un registro impresionante por lo bajo. Ojo. No tiene luz, fíjate. No, esto es como algo metálico, es corpóreo y metálico. Es como cuando baja la luna el... Y una vez más, nos tenemos que preguntar... Claro, el apolo... Exacto. Y una vez más, nos llama a la pregunta si la luz para ellos es algo opcional. Es que yo algo que apago, prendo, controlo, cambio de colores... O son de distintos tipos, simplemente la nave, o vienen de distintos lugares, y eso es algo característico en ellos. A mí me pasa mal lo que dice la Cami. ¿Cómo están nublados? Sí, tenemos la fotografía del zoom de este mismo objeto. ¡No! Ojo, no es el primero de este tipo. Hay uno en Gulf Breeze, eso es una locación muy cerca de una base militar en Florida. Y es como militar, le encuentro una forma militar. Es que hay un buen robo, porque cuando nosotros decimos que los ovnis pueden ser viajeros en el tiempo, de otras dimensiones, de otro planeta, no podemos descartar que uno de esos puntos es aviones militares que no han sido anunciados públicamente, o, me voy un poco más allá, o aviones militares que copian la tecnología o la forma de estas naves, porque eso no tiene... Todo tipo de experimentación, digamos. Porque eso no tiene un sistema de propulsión, no tiene alas. O sea, en estricto rigor eso no puede volar. Claro. O sea, no como nosotros entendemos la aeronáutica. No. Y todo lo demás. Ojo, quiero compartir con ustedes otro tipo de ovni, que es el que mencionaba Eliseo, que son de los que se ven en Antofagasta, que son como tipo Foo Fighters. Pero ojo, no con luces, sino que son la forma esférica, para que se entienda, es como un gran rodamiento, que va desde el tamaño de la pelota de básquetbol, el fútbol, como decía Eliseo, hasta de grandes dimensiones, como de varios metros de diámetro. Para eso nos vamos de inmediato al primero, que fue el 15 de septiembre del año 2015, en Ucrania. Atención. Ucrania, Carlos. Eso es el mar, maestro, ¿no? Sí, sí, ese es muy bueno. El mar como referencia, y este objeto está sobrevolando este lugar. 15 de septiembre, año 2015, Ucrania. Ahí hay un zoom. Es una esfera, es un... Es que no sé cómo van a decirlo. Absolutamente. No sé cómo van a compararlo. El volón de acero. Es un volón de acero. Un volón de acero. Eso es. Claro. Entendamos que Foo Fighters, nosotros le llamamos, a partir de estos avistamientos que nacen en la Segunda Guerra Mundial, que son siempre luminosos. Es que eso te iba a decir. De un tamaño. Entonces, una vez más la pregunta, ¿eso si quiere se puede iluminar y pasa a ser de todas maneras un fighter? ¿O hay algunos que son simplemente sólidos, con forma de esfera? Es que la sensación que uno tiene, finalmente, y yo creo que ahí lo que decía la Kami hace un rato, o sea, por lo menos a mí me hace mucho sentido, yo creo que pueden ser las distintas especies de naves, como hemos visto nosotros, de hoy, modelos, y otra cosa son la materialidad de ellos. Porque, por ejemplo, incluso lo que acabo de ver de la forma de campana, o de los Foo Fighters, hay algunos que evidentemente tienen una cosa, o no corpórea, o más bien energética, versus algo absolutamente concreto. Material, claro. Material, nosotros vemos esto, y esto es como sólido. Dice, no podemos llamarle OVNI, porque no sabemos si son objetos, entendiendo que son algo sólido. Exactamente. Hay que, no sé si les llama la atención, pero cuento que va lento, en comparación a las luces que vemos generalmente en el cielo, cuando tienen luz, y se mueven mucho más rápido, a mucha más distancia, acá pareciera que va tranquilamente sobre el mar, camino a buscarlo. O van a exploración, ponle como quieras. Ahora, los Foo Fighters, nosotros hemos visto fenómenos también de los Foo Fighters que se meten en el mar, ¿no? Sí. Sí, es que parece que eso, algo que es una condición de que todos pueden hacerlo. En realidad me estoy arrancando con los tablas. Sí, no, pero parece ser que por lo menos varios de los que hemos visto son anfibios. Son anfibios, exactamente. Ok, atención, lo que vemos ahora en Rusia, mucho ojo con la reacción de quien hace este registro, que está bastante alterado por lo que él está siendo testigo, 27 de junio del año 2012. Atención. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Esto en Rusia, sector rural, es completamente negro, oscuro. Parece al de recién igual. Mira, no sé si porque está nublado, pero no refleja la luminosidad de ese día. No, pero es tan impactante, tú ves esto en el cielo, ¿qué decir? Es rarísimo. Uno lo ve en mi, ese huevo que va al vivo, una bola de villar ahí volando. Exacto, ahora les digo, yo no sé si alguno de los aquí presentes, queridos amigos y compañeros, han visto un objeto así. No. Ya, yo he visto, y lo que más inquieta, insisto, fíjate que lo que yo me quedo no es con lo que vi, me quedo con, no sé por qué, el susto que me genera de que no me da ruido. Yo no sé si es porque culturalmente estoy preconcebido como experiencia, y como que eso me falta y me genera así como un miedo, como algo fantasmagórico, más que ufológico, pero ver algo así, que ustedes dicen que es miedo, porque algo les salta. Intuitivamente cuando uno ve eso, dice, me da cosa. Y el hecho que no haga ruido... O sea, a mí me da miedo, yo veo eso arriba y yo digo, ¿qué va a pasar? No es normal. Ahora, ojo, el fenómeno, yo no sé, Carla, quizás tú nos puedas llevar un poquito, pero la idea del no ruido es algo tremendamente perturbador para el ser humano. O sea, de hecho, siempre te dicen que cuando tú estás en un lugar donde no hay ningún sonido, es muy angustiante. Sí. Es muy angustiante. Es inquietante. Es como el vacío. Sí, puro. De verdad, o sea, el silencio es como que te provoca cierta ansiedad. Exactamente. Y es que aquí viene algo que es muy notorio. Muchas personas que han visto estos fenómenos dicen que además de que estos objetos no emiten ruido, los acompaña... El silencio. ...como un cono de silencio. Sí, sí. Yo he escuchado eso. Y yo lo nota. Yo sí he escuchado eso. No sé si alguna vez han estado en alguna situación con amigos y todo, y no digo del típico así como cuando uno dice, pasó un angelito, que se quedan todos callados, sino que está en algún lugar y se genera un silencio. Sí, es muy perturbador. Es como que alguien succionara todo tipo de sonido y uno se altera, uno dice, aquí pasó algo. Y es como un silencio que llega como a zumbar, como que sientes algo. Es verdad. Un vacío. Eso es. Y se siente. Es como el sonido que se siente. Tenemos un tercer registro. Atención, tenemos un par más, de hecho, esto es en San Diego. Atención con lo siguiente porque cuando ustedes vean la fotografía del zoom de esto, no lo van a poder creer. De hecho, se habla de que este es uno de los más impresionantes y más nítidos registros de un OVNI y que, como estamos en la sección de características esféricas, como un rodamiento, como un bolón gigante, nos llama mucho más la atención. Esto es el 10 de septiembre del año 2014 y que recientemente volvió a ser investigado. ¿Por qué? Porque en primera instancia se cuestionó mucho. Dijeron que es demasiado bueno para ser verdad. Claro. Y una vez más, pasando obviamente por todas las pruebas que había por ahí, porque desde el año 2014 hasta ahora, hay más formas de detectar si aquí hay un proceso de falsedad o no. Finalmente sigue invicto este registro como algo auténtico y desde el mundo escéptico, al menos, como algo inexplicable. Se mueve lento, ¿eh? Exacto. Porque dicen que... Claro, porque parece que este tipo de naves, precisamente, son como de sondeo. Exacto. Entonces no pasan rápido. Es como que se quedan un buen rato aquí y acá porque van escaneando, por decir algo. Al menos coincide con el... Con los tres que me importan bien, claro. Que se ve así de la misma forma. Ahora, lo que dice la Cami es cierto. Yo creo que yo veo esa cuestión. Porque una cosa es la luz que tú puedes decir. Mira, pues, pero tú ves eso y tú de verdad sentís que hay una cuestión... Sí, además no sé si es apocalíptico, casi. Claro. Porque yo creo que el miedo acá, Carla, o no, es como si yo lo estoy viendo, pues que también me esté viendo a mí y yo no voy a reaccionar. Claro, te sentís como observado. De todas maneras. Yo creo que tú se sientes perseguido, de hecho. Es paranoia. Como que está ahí por mí, quiere comunicarse conmigo. Sí, y yo no quiero comunicarse conmigo. Pero si empieza a bajar, ahí yo creo que... Ojo, la foto del zoom de este video, aquí es cuando uno dice, ya, pero ¿por qué es uno de los más nítidos, más increíbles registros? Bueno, porque cuando uno hace el acercamiento, se encuentra con lo siguiente. Atención. ¡Oh! Entonces, parece un satélite. ¿De qué me estás hablando? Es bien raro. ¿Tú me estás hablando? O sea, están al chancho que por eso mucho lo cuestionen y dicen, ya, no, pero esto es demasiado. Pero fíjate que no se le ven soldaduras. O sea, y todo lo demás. De una sola pieza. ¿Has visto y pasó todos los filtros de todo? Pero qué locura. No, no, no. Es qué impresionante esto. Se pasó. Mira, de hecho, tan impresionante que a mí hasta me avergüenza opinar, porque en realidad es demasiado el chancho, la verdad. Sí, es como... Perdón, parece como... Es de película. Y sabía que... Pasan las películas, pasan la vida real, Jaime Coloma. Tiene ventanas. Y me tinca que esto debe ser gigante. ¿Vuelve la sección a? Debe ser gigante. Y no sé por qué esto me da la sensación como que cargan algo. Debe ser de los que llevan agua o no sé qué cosa, pero como que vinieron a buscar algo. Son muy pesados, muy materiales. Absolutamente. A ver, hay que entender que, dadas las proporciones de esto, ¿de qué tamaño es eso? Es un poco más pequeño que esta mesa. Que esta mesa debe tener un poquito más de dos metros, ¿vale? Yo pensé que era chico, que era grande. Ah, no, es que yo quiero... Sí, es más o menos de este tamaño, era como dos metros y medio aproximadamente. Oye, pero impresionante. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Caben tripulantes dentro de esa nave? Simplemente de control remoto. Es un dron. Preguntas que solo el futuro quizás la responderá. Tenemos más registro, porque hoy día revisamos, como todos los jueves, diferentes diseños, tipos de ovnis. En Proyecto OVNI. Hacemos una pausa muy pequeña y ya regresamos. Estamos ahí con ustedes. ¿Qué deseo? No.